Música Si quieres un autovenal, piensa en mí Si quieres, gaste tu lado, piensa en mí Y a mí, qué veneno, domarí mi vida Y barmo la boca, me siento contaminante Si quieres, gaste tu lado, piensa en mí Y cuando sufras, cuando llores está bien Y escribir, cuando quieras Quitarme la vida No quiero, Paraná, Paraná Si quieres, gaste tu lado, piensa en mí Y cuando quieras, gaste tu lado, piensa en mí Y escribir, cuando llores está bien Y es a mí, y cuando sufras, cuando llores está bien Piensa en mí, piensa en mí Y cuando quieras Y también en la vida No lo quiero Para nada Para lo menos Más dinero Sin ti ¡Gracias!